Oye, este es mi primer visitarle, espero que les guste y lo compartan Mami, tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que tú eres mi mami A ti te gusta este picante, hey Mami, tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que tú eres mi mami A ti te gusta este picante, hey Es que yo soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo soy cari, te gusta, tú sabes que soy tu picante, hey Es que yo soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo soy cari, te gusta, tú sabes que soy tu picante, hey Oye, me bebe, esta vuelta le meto, hey Y si tú quieres esta vuelta le meto al 3B Yo sé que a ti te gusta como que yo te lo hago Porque en esta vaina, tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que tú eres mi mami A ti te gusta este picante, hey Mami, tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo sé que a ti te gusta, tú sabes que soy tu picante, hey Es que yo soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo sé que a ti te gusta, tú sabes que soy tu picante, hey Vámonos pa'l parque, y de allá nos ponernos happy Yo sé que a ti te gusta mami, yo soy tu picante El locotrón que me tiene vuelto loco Yo sé que a ti te gusta cuando yo te toco Dale mami, vámonos pa'l parque, la suegra No me importa, que este mundo lo sepa Yo sé que a ti te gusta cuando te suena y rebota Mami, tú me tienes loco Mami, tú sabes que soy tu papi, y tú sabes que yo soy tu papi A ti te gusta, tú eres picante Es que yo soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo sé que a ti te gusta, tú sabes que soy picante, hey Es que yo soy tu papi, y tú eres mi mami Vámonos pa'l parque, a ponernos happy Yo sé que a ti te gusta, tú sabes que soy tu picante, hey Esa torre